Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Excelente, bueno, gracias por ahí la espera. Ahorita estaba ingresando ahí, solo que algo estaba dando error, pero igual ya estamos por acá. Y bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Estamos agradeciendo igual su disciplina, su asistencia. Estas clases, ¿verdad? Son con el propósito de darles conocimientos adicionales, darles recomendaciones, buenas prácticas de marketing, compañía angélica, por ahí la vieron trabajando, ¿verdad? Muy emprendedora. Un trabajador. Saludos ahí para la clienta, ¿verdad? Que está ahí atendiendo, pues, y la idea es esa, ¿sí? Nosotros poder ayudar de una manera estratégica, de una manera sistémica y, pues, obtener resultados, ¿sí? Yo siempre les digo, ustedes tienen que ser prácticos, ¿sí? Tenemos que ir a la practicidad. Si nosotros somos prácticos, vamos a poder monetizar más rápido, vamos a poder hacer, ¿verdad? Los tintes de cabello en menos tiempo, ¿verdad, compañera? Vamos a poder agilizar procesos, agilizar algunas recomendaciones para todos. Así que, bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora, verdad? Vamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Que consiste, ayer hicimos una dinámica bastante interesante de cómo nosotros, ¿verdad? Podíamos resolver alguna situación en marketing. Ahora, la dinámica va a consistir en cómo nosotros ganamos clientes, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Como catalizadores, emprendedores que estamos en marketing, tenemos que buscar la manera de cómo ir creciendo, y creciendo nuestras audiencias, nuestros usuarios. Entonces, la dinámica para tomar nota ahora es cómo adquirimos los primeros 25 clientes en nuestro negocio. Alguien me puede decir, mire, voy a salir a volantear a los semáforos. Alguien, otra persona me puede decir, mire, yo tengo que ir a una escuela con mis amigas de la iglesia, un ejemplo, con mis amigos de la universidad, con mis amigos de la infancia en el exterior, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes planteen un escenario real, porque marketing es eso, ¿sí? Cómo superamos nuestras expectativas y, como les digo, yo les digo, yo no me conformo, les digo, o yo no les digo que se conformen, sino que les digo que supérense, conózcanse a sí mismos, así como decían los griegos, ¿verdad? Y así les digo, hay sorpresas increíbles que uno se da cuenta en la práctica y, como les digo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Es muy estratégico y, pues, tiene que ponerse a pensar en eso, ¿sí? Cuando ustedes trabajan para una empresa, para una junta directiva, para un director, para algún proyecto privado o proyecto público, lo primero que le van a decir, ¿cómo resolvemos este problema? Y este no es un problema, es un reto, yo les digo, es un reto de marketing. Toda la gente piensa en vender, vender, pero, o sea, todo es un pensamiento generalista. Yo les quiero decir, ustedes tienen que pensar en un pensamiento detallista o, así como dice, en investigación científica, un pensamiento inductivo, un pensamiento de los detalles a lo general, ¿sí? Así que, bueno, comenzamos con compañeros, ¿cómo podemos adquirir 25 clientes, compañeros? Ya sea un proyecto, un negocio, o para tu empresa o emprendimiento futuro. Adelante. Buenas noches. Sí, en este caso, los clientes, en sí, para una buena, que lleguen ya una cantidad considerable de clientes, ya es una publicidad efectiva. Pero detrás de eso, de nada sirve, tal vez, tener una publicidad bonita y todo, que le atraiga clientes, pero si no cierra venta, no sirve de nada. Entonces, la atención es la primordial en este caso. Y un cliente que llega es estar atento a cualquier inquietud que tenga. Entonces, siempre mantener eso. Ok, muchas gracias, compañero Osmin. Ya tomamos asistencia, también su argumento. Adelante, compañera Senia Lizeth Campos, debatres. Le escuchamos. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que para poder adquirir los primeros clientes, deben conocer primero mi marca o mi producto o mi servicio. Y para eso siento que, bueno, las redes sociales es un medio muy útil hoy en día, porque ¿quién no está viendo sus redes? ¿Quién no ve su Facebook o su Instagram o su TikTok? O sea, entonces, el publicar contenido, bastante contenido, o sea, ser continua en lo que yo estoy ofreciendo o en aspectos, temas de interés que estén relacionados con lo que yo ofrezco, eso puede hacer de que las personas empiecen a acercarse a mi marca y a conocer mejor y a interesarse en lo que yo hago. Y quizás puede ser que ahí ya empiecen a querer comprar, ¿verdad? O estar siempre pendientes de lo que se va a publicar. Ok, muchas gracias, compañera. Compañera Angélica, no sé si está por ahí. Nos escucha. Buenas noches. Bueno, para mí, como dice la compañera, hay que planificar el negocio primero. Yo recuerdo que cuando puse el salón, sin tanta experiencia en esto, contraté a alguien que me hiciera el logo, pero yo tenía una idea de lo que quería, el nombre y todo el logo. Y hicimos, creamos la página en Facebook, Instagram, le dimos publicidad antes de aperturar y aquí en el centro comercial empezamos a dar volantes de apertura. Y yo recuerdo que el primer mes yo no tenía expectativas de que iban a venir tantos clientes, pero mis expectativas superaron. O sea, yo pensé que el primer mes iba a tener pérdida, pero fue todo lo contrario. Y empecé con promociones como para capturar clientes y yo, como yo era usuaria de salón de belleza, yo tenía tarjetas de clientes frecuentes y mi tarjeta de clientes frecuentes me la diseñaron de tal, yo visité varios salones primero y yo diseñé mi tarjeta como la quería y hasta la fecha la mantengo. Y eso me ha ayudado a fidelizar muchos clientes. Es atractivo. Entonces mandé a hacer volantes, me acuerdo, para la apertura y las redes sociales con antelación, como un mes de antelación, dando que se iba a aperturar y sí capturamos varios clientes el primer mes. Ok. ¿Y en qué centro comercial está, compañera? En el centro comercial de la Autopista Sur, hay disculpe que ayer no le compartí porque tenía que subir mucha invitación a los clientes porque hoy era el último día del Festival de Belleza, todavía estoy trabajando. Sí, sí. Y aquí lo tengo en el centro comercial de la Autopista Sur, en medio de tres salones más y una barbería. Y de esos salones ya cerraron dos y aquí, por la voluntad de Dios y la fidelidad de mis clientes, pues me sostengo todavía, gracias a Dios. Pero esa fue la estrategia que nosotros hicimos. Claro que yo pedí asesoría porque yo de redes sociales, si vieran, si he aprendido Instagram a puro golpe, pero porque yo no he tenido como tiempo de educación de lo que estoy haciendo ahorita, porque pues mi tiempo, yo trabajaba, tenía trabajo en el Ministerio de Hacienda como auditor tributario, oigan bien, como auditor tributario y puse el negocio. Entonces yo no tenía tiempo para tener educación de marketing, pero sí me he educado mucho en el área del salón y lo sigo haciendo. Y ahora que estoy acá, porque tengo una necesidad enorme de aprender más de las redes, porque, o sea, cómo segmentar, cómo hacer esto. Tal vez tengo teoría cuando estudié Administración de Empresa, pero ni existía internet en ese entonces. Imagínense, eso fue ayer, ¿verdad? Entonces eso me funcionó bastante. Y de hecho, para los eventos necesito, no sé qué tan efectivas sean los volantes, pero me dan como la oportunidad en el centro comercial de dar volantes a los clientes que vayan entrando, irles dando un volante, un volante, un volante. Es verdad. Ok. Bueno. Este, eso. Excelente, compañera. La felicito ahí por sus importantes logros. Y como les digo, son los casos de éxito que inspiran, ¿verdad? Pasó de analizar lo que son requerimientos y evolucionó, ¿verdad? Analizar, ¿verdad? Y tintes de cabello, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es bastante admirable eso, ¿ok? Compañero Edgar Aquino, adelante. ¿Cómo adquirimos los primeros 25 clientes con marketing? Adelante, le escuchamos. Adelante, Lidia. Yo creo que, bueno, para adquirir los primeros, digamos, 25 clientes, creo que sería, bueno, una publicidad atractiva, ¿verdad? Primero, digamos, la publicidad atractiva, luego el seguimiento. El seguimiento de los que estén interesados, los posibles y los potenciales. Creo que en eso yo mantendría, digamos, la opción de conseguir los primeros 25 clientes, aunque realmente yo cuando arrancaba, pues yo volanteaba, ¿verdad? Volanteaba, bueno, en los semáforos, iba, le pagaba a la gente de los periódicos también para que metieran la publicidad en medio de los periódicos y así, pues, conseguí varios, bueno, varios clientes, ¿verdad? Y igual también volanteaba en los semáforos, ponía gente a volantear y así conseguí varios clientes, ¿verdad? Bueno, pero ahorita ya con lo de las redes sociales, creo que ahí, ¿cómo se llama? Ahí está prácticamente un buen mercado, ¿verdad? Que puede adquirir bastantes clientes también. Ok, excelente. Gracias, compañero, por su aporte. Compañera Isis Carolina Aguirre, adelante, le escuchamos con sus argumentos, ¿verdad? ¿Cómo adquirimos los primeros 25 clientes con marketing? No quiero hablar de, en la, en el rubro en el que estoy, me está acostando, pero pienso en la automatización de productos, influye también la zona en la que se encuentra el negocio. Este, si fuera una zona que hay, que hay bastante afuera de personas, hay bastantes casas, no sé cómo es que se le llaman eso, que son animadores, que se ponen afuera, animadores, hay bulla, hay música, este, regalan, iría, haría bulla, haría bulla, dependientemente si puede ser un producto de consumo, o una tienda, o un mini super, en ese tip, en ese, en ese, eso es lo que diría primero, claro, antes que, antes de eso, obviamente, tengo que construir mi marca en la imagen, ¿verdad? El logo, los colores, diseñar los volantes, y después tengo la capacidad económica, pues, haría, buscar en internet, le diría así, ¿verdad? Para crear un, como se dice, un pequeño spot, y ponerlo en publicidad, porque, por ejemplo, aquí en Santa Ana, conozco una persona, no es amigo mío, pero un conocido, emprendió unos dulces típicos, y me llamó mucho la atención, porque invirtió mucho en publicidad, hasta fuera de Metro Centro, la gran pantalla, y sí, eso influyó bastante, porque vi que esa tienda, se le llenaba de dulce, se pinta de dulce típico, y siento que los precios sí eran elevados, en comparación de que yo podía irnos a comprar a los, a los artesanos, ¿verdad? Pero eso sí me, me llamó mucho la atención, claro, tiene la capacidad económica, entonces haría también, reventaría si tuviera la capacidad en ese tipo de publicidad de cráneo, donde hay, mayor influencia, claro que tiene que ver con un video llamativo, ¿verdad? Que me llame a lo emocional, porque son dulces típicos pensando siempre llegando a lo emocional, ¿verdad? ¿Qué tipo de publicidad yo voy a, qué tipo de mensaje yo quiero llegar? Con eso, hay bastantes formas, porque dependiendo de los productos, siento que eso sería un parte, bueno, yo con la clínica hice una publicidad, creo que algo de la costocopía, eso fue en noviembre, pagué publicidad en Facebook, en redes sociales, y sí se le llenó la clínica, solo en noviembre, no sé qué pasó, a ver, creo que eso faltó darle el seguimiento, y como yo le digo yo al doctor, obviamente, psicología, no sé, con una misma, con el mismo paciente, no se pueden ser varias en el año, en el año, son una vez al año, entonces es un tipo, otro tipo de mercado, ¿verdad? Que sabemos que no es tan constante, entonces, por eso le digo que depende de qué es lo que uno ofrece, pero en ese, en ese, en el tiempo, le digo, yo creo que también ayudó porque fue la paga del año, entonces, y hay que pensar en lo económico, le digo yo a él también, ¿verdad? Que cuando en enero hubo baja, y claro, todos están pagando los colegios de los niños, para los útiles hay un gran gasto, ajá, entonces, este, eso podría ser muchas cosas, ¿verdad? Ok, excelente, gracias compañera por su argumento, bien importante eso, que nos comentaba, incluso eso que acaba de comentar la compañera Isis, se llama ATL y BTL, ¿verdad? Son la publicidad en grandes medios, y la publicidad en medios alternativos, y eso funciona, ¿sí? Y como les digo, depende de la inversión, incluso dice, depende cuánto invertás, así va a ser también la recompensa, ¿sí? Incluso ahí se cumple, pues, alguna máxima universal, que dice, el que más tiene, más se le va a dar, o como al que más invierte, más se va a multiplicar, y como les digo, es efecto, o sea, causa y efecto, Isaac Newton, ¿verdad? La ley de la física, que se aplica incluso a marketing, ¿ok? Compañera, yo, Céline Yanira, ¿cómo aumentamos la ventas, o cómo adquirimos los veinticinco mejores clientes, ¿verdad? Para un negocio, un proyecto, así que, diez segundos, adelante compañera, escuchamos. Yo, Céline Yanira, sí, gracias. Bueno, en mi caso, o sea, porque es un accesorio de visitería, ¿va? Yo empecé creando ulceras para mí, o sea, de hecho, cuando aprendí, yo quería hacer mis propias cosas, ¿pa? Entonces, me las iban viendo y me decían, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, yo quiero una, hola, pendejo, qué onda, ¿pa? Y, este, así fui ganando los primeros clientes. Últimamente, le había puesto pausa, por, que estaba ahí en la última de la universidad, pero ahora ya lo volví a retomar, y lo mismo, de hecho, el sábado andaba un juego de pulseras, que es un set de cuatro, que todavía no lo he publicado, pero me lo vieron, y me dijeron, ay, qué bonito, yo quiero unas así, pero en blancas. Entonces, es como que a la gente le gusta ver, pues, estas cosas, las reacciones a cuando salgo hablando, por ejemplo, no sé, o sea, miren, ahorita acabo de crear esta pulsera, y esa también la hice, o la palabra y no, por tal cosa, porque para mí tiene cierto significado, y así, o si no, también estoy pensando grabar, como get ready with me, o enseñarle los accesorios que voy a usar, por ejemplo, yo canto en la iglesia, entonces, es como que, hola, fíjense que a mí me toca cantar en inglés, y entonces, voy a llevar este outfit, y decidí usar estos aritos, también estas cadenas, combinarlas, y hacer determinados layers. También he visto que le gusta bastante que les enseñe las entregas, como que nos encargaron esto, y así es como quedó, y también, le gusta ver los empaques, o sea, le gusta como ser parte del proceso, ahí estar pendiente de cómo evolucionan las cosas, entonces, siento que tengo un público bien bonito, y responden bastante bien a eso, o sea, contenido personalizado, a ver las cosas puestas, ya hechas, y creo que es un buen camino para seguir, para aumentar los clientes, y seguir ganando clientes y seguidores. Y con respecto a los posts, yo me he limitado a publicar solo pedidos grandes que me han hecho, por eso es que mi feed tiene un poquito de post, pero si la mayoría se identifican mucho por las historias, reaccionan, y ahí empiezan a sentir y a comprar. Ok, gracias por su argumento. Adelante compañera Karina Caballero, cómo adquirimos los primeros 25 clientes con marketing, ¿sí? Adelante, 10 segundos. Sí, escuchamos. Sí, este, en mi opinión, yo pienso que hay que ser bastante perseverante. En algunos casos, hay negocios que comienzan de tercero, y como es mi caso, siento que conseguir los primeros clientes sí cuesta al principio, pero si uno es perseverante, y en este caso de marketing, estar publicando quizás los lunes, los viernes, los viernes, o si es posible, todos los días, la gente empieza a conocernos, la gente empieza a decir, a tal hora va a poner tal publicación, o qué sé yo, y siento que ahí la gente empieza a interesarse en los productos o servicios, si es el caso, y ahí pues se puede ir creciendo en lo que es la clientela, por así decirlo. Ok, gracias compañera. Adelante compañero Luis Hernández, le escuchamos. Adelante. Bueno, creo que le está fallando al internet, compañero. Adelante compañera Jocelyn, Karina Maya, le escuchamos cómo adquirimos los primeros 25 clientes con marketing. Adelante. Buenas noches. Para ganar los primeros 25 clientes, yo pienso que están en la misma familia, en la casa. Y así también se puede ir refiriendo ante las amistades, ¿verdad? De la familia. Aparte de eso, que es muy importante, ¿verdad? Que tener muy claro los objetivos que queremos, ¿verdad? Y conocer más que todo el mercado. Ok. Conocer el mercado. Creo que se le fue el sonido a la compañera. Quizás le está fallando el internet. Bueno, compañera Reina Zenaida, adelante. Le escuchamos cómo adquirimos los primeros 25 clientes para nuestro negocio, emprendimiento, proyecto o empleo con marketing. Adelante. Hola, buenas noches. Pues, no sé, no, pero yo creo que una publicación muy ilustrativa, detallada, porque creo que también depende mucho de eso y el precio, mostrar el precio, porque hay gente que, pues, como que no le llama mucho la atención o no quede preguntar mucho porque no le, no le interesa, les interesa menos cuando uno no es específico. A eso me le interesa. Ok. Excelente. Compañera Diana Estefany, adelante, le escuchamos. Bueno, creo que le está fallando el internet. Compañera Blanca Segovia, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo creo que las redes sociales son una herramienta bastante poderosa, digámoslo así, para poder vender. Entonces, si sabemos hacer una buena publicidad cuando arrancamos un negocio, podemos ser atractivos para el cliente, porque, bueno, en nuestro caso, cuando nosotros iniciamos con el proyecto del súper, este, mi hermano fue el que tomó la iniciativa de decir que iba a pagar un perifoneo, creo que se llama, se andan anunciando. Entonces, ahí fue como la gente fue que dijo, bueno, y cuál negocio es, dónde está, queremos ir a ver, y empezaron a visitarnos, pero todavía no teníamos una página en internet, entonces, es porque el negocio no estaba todavía registrado en el Ministerio de Hacienda, entonces, eso era como un poquito, digámoslo así, como peligroso por una multa. Entonces, solo éramos como el local y la gente de cerca que nos conocía, pero desde hace cuatro meses, que ya todo está legal y ya estamos funcionando en redes sociales, se han aumentado bastante las ventas. Hemos pasado de tener un promedio de ventas de entre 6 a 8 mil dólares semanales hasta 12 mil dólares semanales y ha sido por eso de las redes sociales. Entonces, la gente nos conoce más, nos busca por precios, por calidad, por ubicación. Entonces, las redes sociales son algo que la verdad que si lo sabemos utilizar y si sabemos hacer publicidad y si sabemos vender, podemos generar aún más ventas, más ganancias. Ok, bueno, igual ya tomamos lista acá, ¿verdad?, para lo que son el requisito de INSAFOR, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿por qué hacemos esta dinámica para que ustedes...? Adelante, compañero Luis. Hoy sí, creo que el audio estaba fallando, ¿sí? Escuchamos. Hola, sí, sí. Se me escucha. Sí, yo creo que el audio me estaba fallando. Sí, adelante, le escuchamos. No me dejaba hablar. Este, sí. Yo creo que para obtener los primeros clientes, creo que es importante primero conocer a quién quiere dirigirlo, porque dependiendo a eso, al público que uno quiera llegar, así es el medio por el cual le va a llegar, que no es lo mismo. Si uno quiere llegarle, por ejemplo, a personas mayores, o yo qué sé, quiere venderles, no sé, vitaminas o pastillas, medicinas, cosas así, que iría más enfocado al público mayor o adulto que a jóvenes, porque a los jóvenes, la verdad, casi a nadie le interesa, por ejemplo, comprar vitaminas o cosas así. Normalmente si se los compra, son los papás o alguien se los regala. Entonces, saber qué medio sería más efectivo, digamos, para usar. También creo que sería necesario, como en la publicidad que uno haga, conocer bien su producto, el producto que quiere vender y cuál es el valor de su producto, para así enfocarse en ello y darlo a conocer, para que así el que vaya a comprar, pues sepa exactamente, o sea, qué le está resolviendo, qué le está resolviendo ese producto. Así que ese sería mi aporte. Ok, bueno, gracias por igual compartir. Igual me gustaría hacer como algunas recomendaciones, ¿verdad? Así, ¿verdad? Si ustedes, ¿verdad? Trabajan en marketing, van a tener que mínimo dominar algunos tecnicismos, algunas cosas súper prácticas. Incluso ahorita, ¿me confirman si mira mi pantalla, por favor? Sí, se mira. Sí, sí, no, no. Ok, entonces, si ustedes visualizan mi pantalla, ¿verdad? ¿Qué tecnicismo les quiero dar, verdad? Si vamos a trabajar con herramientas digitales, va a trabajar ustedes planificando, pauta. O sea, usted tiene que saber esto que existe, ¿sí? Esto yo lo aprendí en Estados Unidos, ¿verdad? Con empresas de startup, que son empresas que aplican a sus procesos tecnología. Entonces, esto se llama el Product Market Fit, ¿sí? Incluso para los compañeros, vea, que estudian universidad, algunos conocen este concepto, otros no, pero el Product Market Fit es cuando encontramos un mercado, cuando ya, por ejemplo, en el caso de la compañera Blanca, ellos ya tienen un mercado bien definido, ya tienen un Product Market Fit ya establecido. Entonces, este es un tecnicismo bien interesante que ustedes pueden estudiar, pueden profundizar, porque si van a hacer pauta, van a segmentar. Tienen que saber si tienen un mercado dominado o ya encontraron un mercado. Un mercado, me refiero, que ya tu producto se vende solo, la gente te busca por la calidad del servicio, etc. Y también está otro concepto que se llama el Product Market Channel Fit, ¿sí? Entonces, la compañera, ¿verdad? Y todos los argumentos que están brindando ahorita, ¿verdad? En la parte de herramientas digitales, es que nosotros, ¿verdad? Tenemos que buscar los canales de distribución de nuestro producto, ¿sí? Yo siempre les enfatizo en eso, ¿verdad? Que tenemos que buscar eso, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? Aquí dice Product Channel Fit. Entonces, esta, la mayoría de información está en inglés. Si usted no puede inglés, puede ocupar Chrome para traducir a estos sitios. Pero la idea es esa. Dominen el canal de adquisición de clientes. Ese es un reto, es un gran problema. También tenemos el TAN, el SAN y el SON, ¿verdad? Que es el tamaño del mercado, ¿verdad? Si usted sabe dónde está parado, si usted sabe dónde va a segmentar, tiene que saber a qué público es al que le va a apostar y si hay un público que le va a llenar luego la cuota de mercado, ¿sí? Entonces, como yo les digo, siempre en marketing nosotros planificamos, decimos, vamos a abarcar un 0.005% del mercado del TAN, el SAN y el SON. Vamos a abarcar tanto por ciento en los cinco días, en esto y lo otro. Y a eso va referenciado a la sesión de ahora, ¿verdad? Y la sesión de ahora, ¿verdad? Siempre está relacionado con herramientas digitales y es comprender. Nuestro objetivo es comprender lo básico, comprender y conocer el funcionamiento de herramientas digitales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de Social Blade. Ustedes, ¿verdad? Como les digo, tienen que ser inteligentes, astutos. Y hay algo que yo aprendí en los temas de inteligencia financiera que es el apalancamiento, ¿sí? Usted se puede apalancar de un software, de un RP, de un robot automatizado de marketing, de alguna herramienta para hacer sus procesos más rápidos, para tomar decisiones más rápido. Equivocarse barato, equivocarse rápido. Y Social Blade, ¿verdad? Si ustedes colocan, ¿verdad? En Google, ¿verdad? Social Blade. What ifs? ¿Qué es? Dice que es un sitio de estadística, ¿sí? Y análisis de redes sociales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero contratar a un influencer, a una persona que trabaja con contenido y que se alinea mis valores de marca con lo que este influenciador dice, entonces yo tengo que analizar si ese perfil me conviene o no. Ayer les estaba enseñando, ¿verdad? Un poco de lo que es el análisis de una fórmula económica. O algunos, los contadores les dicen un ratio, un indicador. Nosotros los analistas le llamamos una fórmula predictiva matemática, que es estadística. Pero ese es el punto, ¿sí? Ahora vamos a analizar un poco del Social Blade. Entonces, para los compañeros, ¿verdad? No sé si visualizo mi pantalla. Sí, 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 sí. Vale. Permítanme, estoy acomodando acá. Vale. Entonces, yo acá les voy a mandar en el chat, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ir visualizando y vayan probando con nosotros, ¿sí? Entonces, les voy a mandar la página de Social Blade, les voy a mandar la pizarra de saberes y les voy a mandar el Instagram de típicos Margot, ¿verdad? Con el cual vamos a hacer el ejercicio. Y eso, ¿ok? Bueno, entonces, estamos, ¿verdad? Me dicen si le llegaron las URLs al chat interno. Sí. Ok. Vale. Como yo les decía, ¿verdad? Social Blade es un sitio para analizar redes sociales, ¿sí? Si estamos hablando de herramientas digitales, nosotros tenemos que jugar, entender y conocer las mejores, buenas prácticas de herramientas digitales, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a nivel personal, en la unidad de ID más ID más I, nosotros manejamos un conjunto de herramientas. Tenemos más de 500 herramientas, 200, 100 herramientas. Y ese es el resultado de muchos años, ¿verdad? De recopilación. Y les digo, no es fácil que lo lleven, o sea, le ganen, les digo, a alguien que ocupa un montón de herramientas y sabe cómo usarlas. Alguien que solo ocupa Facebook, les digo yo, ustedes tienen que estar a la vanguardia. Social Blade es una de ellas, ¿verdad? De las herramientas más importantes, ¿sí? Bueno, algo que también tenemos en análisis de datos, en estadística, en herramientas digitales, es la media aritmética. Así como la compañera Blanca nos hablaba de una media aritmética semanal, ya les voy a enseñar cómo se calcula, incluso tuvimos esa concordancia con lo que ella explicó y con lo que les iba a dar la clase ahora, ¿verdad? Y no crean que nos pusimos de acuerdo, sino que fue una causalidad. Y a la media aritmética, por ejemplo, imagínense que cuando uno va a estudiar, ¿sí? Le sacan el promedio, ¿sí? Entonces esa es una media aritmética ponderada, ¿verdad? O un promedio también, ¿sí? Entonces la media aritmética se utiliza para tomar decisiones acertadas, ya sea con herramientas digitales, con procesos de análisis de datos, etcétera. Y ustedes tienen que saber por lo menos el cómo la vamos a aplicar. Ya vamos a hacer un ejercicio. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar el emprendimiento de Típicos Margot. Típicos Margot es una emprendedora, ¿verdad? Muy reconocida, que tiene algunos restaurantes acá en la capital. Tienen el escalón, tienen diferentes partes. ¿Y qué es lo que hace ella, verdad? Vende comida, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero, ¿verdad? Que miren la practicidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular porcentajes, ¿sí? Entonces, la fórmula de ayer, como les digo, tiene bastantes utilidades. No solo es, o sea, no se pueden relacionar solo dos variables. Ayer estábamos analizando lo que es dos variables, ¿verdad? De clientes totales y clientes que compraban. Ahora vamos a cambiarles el chic o cambiar el enfoque para que ustedes miren la versatilidad de las matemáticas y las estadísticas, ¿sí? Entonces, si visualizan el Instagram de Típicos Margot, ¿sí? Confírenme. Sí, Lee. Vale. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por acá, lo que vamos a hacer va a ser un análisis, ¿sí? Un análisis sencillo. No lo miren como, ay, eso es complicado, eso es solo para gente inteligente. Yo les digo, todas las personas son inteligentes. Si ustedes no se creen que son inteligentes, o sea, ya es cosa de ustedes. Pero, si nosotros, ¿verdad? Trabajamos en marketing. Como les digo, vamos sí o sí a ocupar herramientas digitales, ¿ok? Entonces, yo lo que hago, ¿verdad? Esto se llama URL, ¿sí? Lo que estoy sombreando ahorita, ¿sí? Si ustedes visualizan, esta es la URL, ¿verdad? www.instagram.com.slice Típicos Margot, Slice, ¿ok? Entonces, luego yo lo que hago es copiar, ¿sí? Voy a copiar la URL. Le doy clic derecho copiar y me voy a Social Blade, ¿sí? Acá dice, eh, introduzca su número de usuario de YouTube, de Twitch, de Twitter, Instagram o Dailymotion. Y le doy Ctrl-C, Ctrl-U, ¿verdad? Que es como un atajo. Vamos a ver si los lee la plataforma. Y luego le doy a los queries, ¿verdad? O le doy una búsqueda. Y vamos a ver qué análisis predictivo nos saca la plataforma, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, permítanme, acomodo esto. Si ustedes visualizan, ¿verdad? La herramienta, ¿verdad? La herramienta es de pago, ¿sí? Pero algún análisis nos hace a nivel gratuito, ¿sí? Incluso eso se los digo. Si ustedes quieren hacer análisis, muchas de las herramientas son de pago. La mayoría, no todas. Pero algunas tienen un uso gratuito, ¿sí? Entonces, si usted quiere calidad, les digo yo, invierta también en comprar algunas membresías de plataformas, ¿sí? Aquí nos dice que tiene bastantes seguidores, ¿verdad? Dice que con respecto a los... Vamos a ver. Acá, ¿verdad? Entonces, yo estoy analizando, estoy comparando ahorita, ¿ok? Entonces, me voy para acá. Dice que tiene bastantes, más de 2.702 pods. Tiene 38.000 seguidores. Personas siguiendo también, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos hace es una interpretación de lo que tiene, ¿sí? O sea, la plataforma, ¿sí? Entonces, y aquí es donde les digo yo, ¿verdad? Por ejemplo, permítanme. Alguna, ¿verdad? De las herramientas, como les digo. Por ejemplo, acá no me salen, ¿verdad? Algunas métricas. Pero, ahorita, pues, como les digo, ahorita porque dice que tengo que iniciar sesión para visualizar, ¿verdad? Con una cuenta gratuita, ¿sí? Entonces, acá lo que nos hace es que nos va dando porcentaje. Nos dice, tiene un 38% de engagement o de atracción para la publicidad de usuarios. Aquí me hice tantos comentarios, etc. Entonces, esta herramienta, como les digo, la pueden utilizar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, regístrense, créense una cuenta gratis, ¿verdad? Y hagan sus propios, hagan sus propios análisis, ¿sí? Pueden comparar diferentes sitios web. Pueden, por ejemplo, comparar, bueno, imagínense que usted va a contratar un influencer a una persona de redes sociales o de contenido. Usted puede saber cuánto, si es bastante relevante el perfil, cuánta audiencia tiene, etc. Y como les digo, va a depender de su enfoque, de su estrategia. Pero lo importante es que usted que sepa que existe esto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? Vamos a ir como a la practicidad también, como les digo, ¿verdad? La idea no es aburrirles, ¿verdad? Hablarles mucho, sino que ustedes miren como la utilidad práctica, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Cada bloquecito de esto, incluso en programación se le llama Deep Obsession. Entonces, cada cajita de esta es, nos dan dos variables, ¿sí? La primera variable sería la, el total de, digamos, de me gusta o de corazoncito y la de comentario, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les digo, siempre, no siempre, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, para análisis básico, vamos a tener dos variables, ¿sí? Esas dos variables tienen que ser una referida a un total y la otra, la variable que queremos transformar a un porcentaje, ¿ok? Entonces, yo quiero transformar esto a un porcentaje, yo tengo que hacer una interpretación más profunda, un criterio más consensuado y lo que voy a hacer yo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ayer estuvimos viendo una fórmula matemática de tres pasos? Entonces, esto que están visualizando ustedes en pantalla, yo lo voy a interpretar con un pensamiento porcentual. Y como les digo, no es algo del otro mundo, no es algo tan complicado, sino que es análisis lógico, lo que ustedes tienen que tener. Entonces, yo digo, son mil diez usuarios, ¿sí? Entonces, me voy a la pizarra mágica, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de los pasos, ¿verdad? Dice que el paso uno, ¿verdad? Permítanme. Va, dice que el paso uno, vamos a dividir el número total entre cien. ¿Por qué cien y no doscientos, no quinientos, no mil? Porque cien es la base de cálculo de los porcentajes, ¿sí? Esto ya está definido. Y como digo, eso es pura matemática o estadística, descriptiva, estadística e inferencial, ¿ok? Entonces, yo, dice que el total, ¿verdad? Que son mil diez personas o usuarios o seres que dieron clic sobre esto. Entonces, yo voy a reemplazar, ¿sí? El paso uno, ¿ok? Entonces, yo voy a, por acá, permítanme. Voy a aumentar esto. Yo voy a hacer la división, ¿verdad? Mil diez entre cien. ¿Quién me puede hacer el cálculo, por favor? Y nos va a decir para, nos dicta aquí. Díganme. Diez punto uno, ¿da? Diez punto uno. Aproximado o exacto. Exacto. Ok. Va, entonces, recuerden. Miren, estamos en el paso uno, ¿sí? Dice que el número total de toda la muestra, de toda la casuística, son mil diez usuarios, ¿sí? Recuerden que el primer paso es el número total de la muestra, lo vamos a dividir entre cien. ¿Por qué lo dividimos entre cien? Para transformarlo a porcentaje, ¿ok? Voy a cerrar esto, esto no lo vamos a ocupar. Y luego dice que el valor a calcular lo tengo que dividir entre el resultado del paso uno, ¿sí? Entonces, lo que yo, mi inquietud, mi intuición, mi análisis dialéctico, yo digo, yo quiero saber cuánto equivalen treinta y nueve usuarios que comentaron en la red social del total de la muestra, que son mil diez, ¿ok? Entonces, voy a reemplazar acá, le voy a poner treinta y nueve, que son los usuarios que me comentaron, entre diez punto diez, para saber cuánto equivale, ¿ok? ¿Qué me hace de ahí la, la, el favor de ir sumando o ir haciendo la división, por favor? Tres punto ochenta y seis. ¿Aproximado o exacto? Exacto. Vale. Entonces, recapitulando, ¿sí? Recuerden que ahorita estamos haciendo un paso lógico de paso uno, paso dos, paso tres, ¿sí? Entonces, volvemos al punto. Treinta y nueve lo dividimos, ¿verdad? Entre el resultado del paso uno, que es diez punto diez, y nos da tres punto ochenta y seis, ¿sí? O lo que aquí le vamos a quitar el porcentaje. Entonces, acá lo pasamos. Y ya les voy a hacer el análisis interpretativo, para que ustedes miren que no es algo complicadísimo, sino que es un análisis bastante, bastante sencillo. Y, como les digo, nos va a ayudar a saber qué es lo que estamos interpretando. Muchos estudiantes, como les digo, yo tengo la oportunidad de capacitar a gente o estudiantes de ingenierías, de técnicos de ingenierías, de aplicaciones móviles, de administración de empresas, diseño industrial de producto. Y qué vacío miro yo, es que no saben lo que están haciendo, les digo yo. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Sabes lo que significa eso? No. ¿Sabes de dónde sale el porcentaje? No, no sé. Entonces, es porque carecemos en nuestra cultura de alfabetización digital de fundamentos. Entonces, yo les digo, en algo que sí me especializo son en inteligencia conceptual, en fundamentos, en conceptos y en comprensión e interpretación de las cosas. Entonces, acá tenemos, el resultado es 3.86, pero ustedes han de estar preguntando, pero ¿de qué me sirve eso a mí? Como emprendedor, como asesor de marketing, como futuro empresario, emprendedor, miembro de una junta directiva o asesor de marketing. Yo les digo, es sencillo. Entonces, yo cuando hago una publicidad, cuando hago una campaña, yo tengo que argumentarle a mi cliente resultados. Tengo que decirle, mire, fíjese que tenemos un análisis en la publicación, creo que es de la semita, creo que es una semita esa, ¿verdad? No estoy seguro. Creo que sí, creo. En la publicación de la semita, dice que por cada 100 usuarios, tenemos un indicador de comentario del 3.86%. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 personas nos van a, nos comentan, ¿verdad? Lo que es el 3% de esa audiencia que la tenemos bien fidelizada, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para saber si vamos, o sea, siempre hay medidas, o sea, hay medidas estándares, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra velocidad estándar a la que trabaja nuestra publicidad, nuestro marketing, nuestro ROI, etc. Y ustedes tienen que saber de dónde salen esos números, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo, así me gana un cliente, así se los digo. Cuando yo trabajo en redes sociales, me dice, mire, fíjese que yo no puedo hacer un reporte de marketing. Yo lo que hago es que le voy parametrizando todas las publicaciones y después lo automatizo con un Excel. O sea, esa misma fórmula la replico y se lo paso y solo voy cambiando la variable, ¿verdad? Que me corresponde. Entonces, ya cuando entrego un reporte, digo, mira, esto funcionó. Entonces, y yo me doy cuenta qué es lo que no funciona, no mucho, qué publicaciones no mucho, las publicaciones que sí, lo que va mejorando y como les digo. Esto es un análisis de mucho, pero si ustedes tienen estos fundamentos, les van a dar resultados, ¿ok? Bueno, a la par de esto, ¿verdad? También si ustedes visualizan, ¿verdad? La media aritmética ponderada es un estándar matemático, ¿sí? Es un estándar estadístico, ¿sí? Por ejemplo, si la compañera, por ejemplo, blanca, vamos a hacer una suposición a priori ahorita. Vamos a decir, la compañera blanca, ¿verdad? Ella quiere saber cuánto es la cantidad de frijoles que tiene que mantener en inventario de los últimos tres meses, que serían, permítame, que sería abril, marzo y febrero, ¿verdad? Febrero, marzo y abril, ¿sí? Entonces, ella dice que en la, perdón, en el mes de febrero compró un total de 50 dólares de frijoles. En el segundo mes compró 30 y en el tercer mes compró 150, ¿sí? Entonces, ella quiere saber cuánto cantidad de frijoles, cuánta cantidad, lo intermedio que tiene que, o sea, lo mínimo que tiene que tener el próximo mes basado en el histórico de los datos pasados, ¿sí? Entonces, algo que me gusta estadística que dice, si podemos saber qué es lo que hay en el pasado, podemos predecir un futuro lógico probable, ¿verdad? No es que estemos adivinando el futuro, no somos gualte del mercado, pero digo, los datos nos arrojan algunas variables interesantes. Incluso a una doctora se lo dije una vez. Yo puedo saber si una persona va a estar enferma. Si yo puedo saber qué es lo que está comiendo ahorita, si está comiendo mucho pH ácido, muchas cosas, ¿verdad? Cargadas de azúcar. Yo sé los problemas que va a tener en cinco años o seis. Y no es más, ya no es gualte del mercado, digo, sino que es análisis de información bien claro, ¿ok? Entonces, volviendo al punto, ella, como digo, la compañera compró en el primer mes, compró 50 dólares de frijoles, luego 30 dólares y luego 150. Y la media aritmética dice que lo vamos a dividir, lo vamos a sumar primero, la cantidad de la variable, y luego la vamos a dividir entre la cantidad del total de las variables. ¿Qué quiere decir? Que esta es una variable 2 y 3. Entonces, lo dividimos. ¿Cuánto nos da, compañera? Jocelyn. Ajá, le escuchamos. 50 más 30, más 150 entre 3. 16.67. ¿Cuánto? 36. Ah, perdón. 76 punto. 67. Vaya, 76 punto 67. Entonces, esto recuerden que dólares, ¿sí? De frijoles, ¿sí? Va, excelente. Vaya, entonces, ¿cuál es la explicación lógica de esto, sí? Es la lógica griega, que les digo yo. Que nuestros estudiantes, pues, carecen de criterio propio. No saben lo que están haciendo. Incluso cuando yo hago algoritmos con proyectos de web 2, web 3, yo tengo que estar seguro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿En dónde estoy parado? ¿Cuáles son mis limitantes? Y si yo no me conozco a sí mismo, si yo no conozco mis procesos, ¿cómo voy a argumentar un proyecto, sí? Si yo no sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, con este ejemplo, ¿verdad? De la media aritmética, yo estoy argumentándole a mi socio, a mi partner business, a mi director ejecutivo. Yo le tengo que decir, mira, decime, haceme un cuadrito de Excel, por favor. Decime de la cantidad de producto, por ejemplo, de los últimos tres meses, decime cuánto compraste por cada mes. Y lo voy a dividir entre tres. Y entonces, yo voy a sacar una media aritmética ponderada. Entonces, acá dice que la media aritmética, lo mínimo que tengo que tener comprado de frijoles para el próximo mes, que sería mayo, son 76 dólares con 67 centavos, ¿sí? Este es como el punto medio, lo mínimo que tengo que tener en inventario para que el próximo mes, o sea, no es comprar más ni menos, sino que, basado en la constancia de los datos anteriores, incluso en economía, tiene un nombre eso. Que cuando los datos se mantienen constante, o los clientes se mantienen constante, hay un nombre técnico, pero ahorita no me recuerdo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo le van a sacar el pistillo, como les digo yo? Esto les puede servir para que ustedes no compren más de la cuenta. Algo que incluso a un amigo se lo decía, porque la mamá tiene una tienda, decía, es que mira, el proveedor me vende de esto, me vende de lo otro, me dice, qué bonito ya, pero están tomando decisiones emocionales, decisiones con pensamiento mágico, les digo yo. Porque solo nos hacen comprar un montón de cosas innecesarias que nunca las vamos a ocupar. Entonces, con esto, nosotros erradicamos ese pensamiento limitante, ese pensamiento tradicionalista. Con esto yo puedo decirle, yo quiero, por ejemplo, el churro, yo quiero solo 76 dólares, basado en la venta de mis meses pasados. Por ejemplo, incluso la compañera que está en servicios, por ejemplo, que es compañera Jocelyn, en servicios creativos, entonces ella puede sacar una media aritmética ponderada para comprar el producto o para invertir en los servicios que ella se esté especializando o está brindando. Entonces, ¿quiénes ocupan esto? Esto se ocupa en las altas esferas de proyectos privados, cooperación internacional, se ocupa en proyectos públicos, incluso cuando alguien, imagínese, llega a pedir una cantidad de dinero para un proyecto, le dice, no, yo le voy a dar solo la media aritmética ponderada de los últimos cinco años y no te voy a dar más. Y eso como lo, yo me di cuenta, o sea, trabajando con gente de todos los sectores sociales, industriales, tecnológicos, de manufactura y como les digo. Esto es como ya la practicidad, ¿sí? Incluso hay metodologías que lo complementan como Six Sigma y Lean Manufacturing en sectores industriales, yo les estudié y les digo, ustedes tienen que saber por lo menos que existe esto, ¿sí? No, 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 no se empachen con leer, dicen, ah, yo leo un libro, no. Yo les digo, lean personas, lean datos, ¿sí? Y les digo, muchas personas dicen, siguen la moda de esa retórica, dicen, ay, es que voy a leer un libro, me va a cambiar la vida. Y yo les digo, sí te puede cambiar la vida, es muy probable, pero, o sea, vos tenés que aprender a leer datos, ¿sí? Cuando va usted a un informe, incluso va a debatir un argumento, un presupuesto, usted tiene que saber dónde está parado, qué es lo que va a exigir, qué es lo que va a requerir y cómo les digo. Así con esto, ustedes van a tener una ventaja diferencial en el mercado y, como les digo, nadie se los va a llevar chichas, así se los digo yo a los jóvenes de las universidades que trabajan en grandes corporaciones, trabajan en proyectos de startup, les digo, nadie se los va a llevar chichas cuando ustedes sepan lo que están haciendo. Si ustedes no saben lo que están haciendo, es muy probable que les refuten los argumentos, les digan que ustedes no saben y, como les digo, lo que vale ahorita en el mercado es la experiencia, ¿sí? Si usted convence con su experiencia a una persona, así se los digo, la persona le va a tener un respeto inimaginable y, como les digo, no es algo que yo me esté inventando, no, es pura casuística, pura teoría, ¿verdad? O sea, basada en la práctica y les digo yo, gracias a Dios, pues ya, o sea, ya he pasado, ¿verdad? Todos estos análisis y me han servido y yo se los estoy compartiendo como una buena práctica, ¿sí? Y como les digo, Social Blade lo pueden complementar, solo que ahorita, pues, no, no me registro en la página web, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿sí? Que ustedes con esto, como les digo, van a jugar a otro nivel, ¿sí? Y más ahora, pues, con la economía digital que se está consolidando, la nueva realidad en el país, ustedes van a salir al mercado, como les digo, con conocimientos de primer mundo, así se los digo, de primer mundo, porque esto, por lo general, se estudia en Estados Unidos, pues, yo he tenido alguna oportunidad de estudiar también en Estados Unidos, ¿verdad? Con estas cosas, ¿verdad? Que de marketing o herramientas digitales, y esto, pues, como les digo, les va a ayudar, y como les digo, no es algo que yo esté suponiendo, no, yo lo aplico, y esta es parte de mi experiencia, que yo lo aplico también, y como les digo, yo quiero que ustedes también sean parte de esas transformaciones, y les pueda ayudar en gran medida, ¿ok? Entonces, compañera, eh, Angélica, no sé si encuentras por ahí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vaya, coméntenos, díganos, ¿qué le pareció la clase? ¿Qué le gustó? Díganme si se quedó un poquito más ahí informada con los indicadores. Yo siempre me habían preguntado con eso de los indicadores de los videos, de lo que uno sube, si son los reels o publicaciones como tal, y yo veo las visualizaciones. Claro, hay muchas cosas que yo no las puedo como interpretar, pero yo siempre me he preguntado, y a veces me siento, no frustrada, porque no es frustración, sino que cómo lograr, o sea, cómo lograr que todas esas personas que me ven vengan a mi negocio, y todavía me lo preguntaba anoche, y decía yo, cómo lograr que de esas, de esas 100 personas que me han visto esta publicación que yo, digamos, ¿verdad? que, que, que vengan por lo menos 15, digo yo, de, de, de 15 clientes nuevos, entonces, porque, sí, yo sé que me vienen clientes de las redes y todo, y, 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 y cómo se llama, y, pero también tengo, siento que la publicidad de boca en boca, aunque sea como algo de, 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 de tiempos anteriores, me funciona un montón, entonces, yo quisiera como saber, ver eso a la realidad, o sea, que todo ese montón de gente que me mira, eh, en redes, traerlas a, claro, hay unas que no son del país, pero, eh, yo me, me he metido ahí en, en, en Instagram, y me da, quién me ha visto, de dónde, de qué departamento, y yo digo, ay, con las de San Salvador, cómo lograr eso, que las personas vengan a, a, entonces, eh, ahorita eso que usted nos ha dado, me, 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 de hecho, me quería meter como a mi página, pero, me, me, me salía de, de la, de la, de la, de la, de acá, del, del, del Zoom, así es verdad, eh, entonces, como ver esos numeritos y decir, volverlo ya en, interpretarlo, porque hay cosas que, que yo no voy a ver, pero no sé qué significan, y lo de ahora, pues, me, 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 me ha servido para ver, eh, analizar esos datos de, de los que me siguen, porque yo, yo veo que me ven, eh, un universo que me sigue, pero otros que no me siguen, y me han visto, pero no, no me siguen, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todas esas interrogantes que tengo, y que tenemos, las vamos a ir como solventando con usted, ¿verdad? Eh, poco a poco. Ok, bueno, entonces, ¿qué es la recomendación que yo brindo, verdad, con respecto a la pregunta? Y esto, pues, va a servir para todos los estudiantes, ¿verdad? Es que, primero, marketing, recuerden, ¿verdad? No solo es vender, ¿sí? Si yo tengo redes sociales, entonces, yo tengo que saber cuál es mi propósito en redes sociales, ¿sí? Y me voy a poner de ejemplo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estoy desde mi perfil, ¿verdad? De Instagram, igual me pueden seguir. Entonces, mi propósito, por ejemplo, en mi, en mi perfil no es vender, sino que es dar a conocer mi marca personal, que es Juan Antares Tech. Entonces, acá pongo lo que, eh, lo que sé hacer, mis especialidades, y aquí coloco, ¿verdad? Los testimonios psicológicos, que se le llaman en publicidad. Acá, por ejemplo, eh, he subido algunos videos, ¿verdad? De algunos, eh, trabajos que he hecho fuera del país. Acá, igual, es una empresa que trabaja con tecnología. Acá son entrevistas en televisión, en radio, en prensa. Eh, acá está, por ejemplo, algunas de las cosas, ¿verdad? Que yo he compartido, ¿verdad? Acá está el concurso público de San Salvador Emprende, etcétera. Entonces, mi propósito con las redes sociales, eh, poniendo, poniéndome ejemplo. Aquí estoy con el alcalde de Medellín, ¿verdad? Que ellos tienen un proyecto de Valle del Software, etcétera. Acá, por ejemplo, allá en Sonsonate, con unas conferencias de Inteligencia Financiera y Educación. Entonces, mi propósito no es vender, pero es generar una alta percepción que soy un experto, ¿sí? O que me especializo en eso. Entonces, si las personas dicen, como yo les digo, primero es generar confianza digital, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las personas que me siguen? Eh, hay personas de otros países, hay emprendedores, hay gente de startup, gente... Entonces, yo lo que hago es primero generar la confianza que yo soy una persona real, ¿sí? Entonces, pero, como le digo, si usted me pregunta, ¿cuántos ha convertido usted a cliente? Yo le digo, yo no, yo no le llamo cliente, yo le llamo partner, amigos, colaboradores. Entonces, eh, tenemos que definir primero el propósito de nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces, en la mayoría de casos es posicionarse que su marca existe, que es una marca creíble, que usted tiene un servicio, que tiene un local, que es formal. Entonces, las primeras, eh, no, no es tanto a veces vender, ¿sí? Pero se puede vender también, ¿sí? Entonces, ya teniendo confianza digital, ya teniendo testimonio psicológico de lo que usted hace, de lo que usted produce, Entonces, luego hay algo en marketing que incluso se llaman los CTA, ¿verdad? ¿Sí? Que es el call to action, ¿sí? Tenemos lo que es el CTA, el llamado a la acción, por ejemplo. Yo puedo poner una publicación que diga, bueno, en el día de las madres, ¿verdad? Aprovecha un par de zapatos al 3x1, ¿verdad? Hasta agotar existencia, válido del 15 al 10 de mayo. Y hasta que alcancen existencia, ¿verdad? Más información, ta, ta, ta. Entonces, este es un CTA, yo estoy llamando a la acción. Hay otra cosa que se llama lo que es el storytelling, ¿verdad? El storytelling es el arte de contar historias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirles, el futuro se parece a nosotros, ¿verdad? Estás estudiando, tienes limitantes de marketing, aprovecha esta gran oportunidad, negocios estratégicos, ¿verdad? Con una certificación de 10 dólares, válido solo por el día de la amistad, por ejemplo. El día de las madres. Entonces, yo he hecho un storytelling. Entonces, ¿cómo usted va a convertir a su audiencia en público, en gente que le va a comprar? Con marketing, ¿sí? Y eso es lo que les digo, ¿verdad? Ya hablamos de un primer factor, un CTA, un storytelling y también está el copywriting, ¿sí? Copywriting. Entonces, si ustedes, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estos son de los especialistas más cotizados del mercado, ¿verdad? Son bien escasos encontrarlos. Entonces, son las personas que hacen redacciones. Ahorita yo, por ejemplo, les he hecho combinación de storytelling, CTA y de copywriting, que son cosas súper avanzadísimas. Entonces, y usted puede aprenderlo, ¿sí? Usted incluso lo puede aplicar de una manera bien básica, pero les digo, les va a ayudar en gran medida. Y como les digo, esto es para todos los compañeros. Pero, entonces, ¿cómo vamos a convertirlos a clientes con marketing, ¿sí? Incluso, si usted ya tiene posicionadas sus redes sociales, va a ser fácil que se transforme. La gente primero está analizando qué es lo que hace, con quién se lleva, qué es lo que ofrece usted, cómo lo hace, con quién se relaciona. Y si mira fotos de humanización de marca, así como dice Phil Kotler, marketing 5.0, 4.0. Entonces, ya después va a ser fácil transformarlo, pero como les digo, en la mayoría de casos va a ser para posicionamiento de marca, para credibilidad, para confianza digital. Y a lo demás, o sea, va a venir por añadidura, ¿sí? Si usted tiene un alto valor, una buena percepción, la gente va a decir, no, esas cosas serias, ese muchacho, esa señora, guau, resuelve problemas increíbles y me hace bien el peinado ahí, ¿verdad? Así que, no sé si respondiste sin que tú, compañera, o quedamos ahí más en dudas. No, 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 claro que sí, me, este, he comprendido lo que, lo que ahí, usted me está, nos está explicando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que, que yo quiero, como vender, yo, productos, es más recomendable hacer una página diferente a la del salón, que también ofrezco los servicios. Puede tener varias marcas. Puede tener una marca personal, una marca corporativa, o una marca de responsabilidad social. Usted depende, ¿sí? Incluso, es como le digo, depende cómo se quiera proyectar usted. Se quiere proyectar como un, usted como un especialista, o quiere proyectar al negocio. Entonces, va a depender, pero para eso, como le digo, sí necesita como una, una reestructuración de la estrategia de, de marca, definir el brand boot. Incluso aquí la compañera, parece que Jocelyn está, brinda esos servicios. Y, y le digo, ¿sí? Ok. Vale, excelente. Gracias. Gracias. Ok, ya sabe, compañera Jocelyn García, cuéntenos, ¿qué le pareció? ¿Cómo hacemos pistillo, verdad? Con esto, ¿sí? ¿Cómo multiplicamos este, este conocimiento? Adelante, le escuchamos. Hola, hola, compañera. Bueno, creo que le está fallando por ahí el internet. Compañera Xenia, ¿cómo hacemos pistillo, verdad? Con esto, ¿cómo usted lo adaptaría ya en su trabajo, empleo, proyecto, emprendimiento? No sé cómo ahorita, no, no se me ocurre, pero sí, bueno, no sé, en cuanto a esto de la media aritmética, sí me, me interesa, o sea, pero no sé, en realidad ahorita, no sé cómo aplicarlo para, para lo de mi trabajo, pero sí me ha interesado bastante este, esta información que hemos visto. Ok, excelente. Compañero Edgar Aquino, adelante, le escuchamos. ¿Qué le pareció la clase? ¿Tiene alguna recomendación? ¿Cómo le puedo, le puedo aplicar esto, verdad? Ya la práctica, adelante, le escuchamos. Sí, bueno, este, bueno, realmente este es nuevo para mí, verdad. Yo veía un montón de números ahí, pero no sabía cómo, cómo interpretarlo, verdad. Ahorita estoy, bueno, cayendo en el, en el punto cómo, o sea, a qué es lo, a qué es lo que equivale a toda esa información que uno ve en las redes sociales. Pues yo creo que, bueno, no me serviría también igual a, a los datos para hacer un análisis de cómo, digamos, cómo estoy haciendo aceptado, verdad, por todos los usuarios de la red social, verdad. Entonces, este, yo creo que esto igual también me da un parámetro para ver el cambio que debo hacer también en las publicaciones, verdad, y, y, y lo nuevo que debo, digamos, agregar, verdad, a esas publicaciones. Considero yo que para eso me puede servir, digamos, todos estos parámetros que hemos visto este día. Ok, excelente. Muchas gracias, compañero. Bueno, compañera Blanca, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cómo hacemos pistillo, verdad, con esta información que acabamos de abordar en la sesión? Le escuchamos, compañera, adelante. Bueno, pues, muy interesante. Hola, hola. Sí, le escuchamos. Sí, sí, adelante. Me ha gustado, o sea, ante la clase, hoy entendí más que ayer. Sí, no se preocupe. Allá me cae la nube. No, pero, pero fíjese que estuve, este, analizando, yo hice el ejercicio respecto a, a la cantidad de seguidores que tiene la página, que la verdad son pocos para la cantidad de clientes que tenemos nosotros en el negocio. Sí, pero hice el ejercicio de los 400 seguidores dividido entre el número 100 y me dio un 4, ¿verdad? Entonces luego dije, bueno, ¿quiénes son los que realmente comentan o le dan me gusta a las publicaciones? Son prácticamente como 10 personas. Lo dividí entre el 4 y me dio un 2.5, que prácticamente son como los que sí están pendientes de lo que subimos o le comentan o le dan me gusta. Entonces, me, me gustó porque me puse a trabajar la mente, ¿va? Entonces también lo hice con la cantidad de cajas de huevo que se compran en el súper. Y le pedí, le pedí el dato a mi hermano y me dice de que en los últimos cabal tres meses compró 150 cajas, luego 200, luego 225, y el total dividido entre tres me dio 191.66, o sea que es como el promedio de lo que se debería de comprar. Sí, el promedio mensual, exacto. Ajá. Entonces, y mi hermano cuando es que se encarga de las compras, ¿verdad? Él prácticamente no es esto, sino que solo lo, ¿cómo decirle? Al tantiómetro. Ajá, o, o revisa facturas y cosas así, pero es, es una herramienta muy importante y la verdad que lo, 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 ya que lo estoy aprendiendo, lo tengo que compartir con ellos para que mejoremos el negocio en ese sentido, pero sí, me, me gustó bastante la clase. Ok. Y como les digo, ¿verdad? La idea es que ustedes esto le miren una utilidad práctica, ¿sí? Entonces, es importante, estas herramientas son importantes, ya que esto es como la estrategia operativa, o sea, esto incluso, a veces las juntas directivas no manejan esto, los directores, los mandos medios, intermedios, ellos solo dicen, vaya, comprame, vayas tú. No, pero todo tiene que manejarse los recursos con inteligencia, así como les digo, y con esto pues vamos a evitar errores, vamos a evitar desperdicio de mucha materia prima, y vamos cabal, ¿verdad? Con matemática vamos equilibrando, ¿ok? Eh, compañera Isis, eh, Aguirre, le escuchamos, ¿qué le pareció la clase? ¿Le gustó? ¿Cómo lo vamos a adaptar? Adelante. Este, sí, fíjense que, le voy a ser sincera que en toda la clase, no sé si me ha sido mi internet, pero la verdad que no pude concentrarme porque se cortaba. Entendí muy bien el procedimiento de los análisis de seguidores, pero me perdí en la media aritmética, séndole sincera. No sé de dónde sacó los datos. De los precios, me imagino que han de ser de los productos. Sí, para sacar la media aritmética, sí. Y con respecto al internet, o sea, si fue su internet porque se hubiera trabado acá, ¿verdad? Si hubiera sido el problema del internet de todo, ¿verdad? Sí, no se preocupe con eso, ¿ok? Bueno, tal vez mañana esté mejor. Sí, entonces, siempre recuerden una recomendación. Cuando entren a clase, reseteen su router o su router. ¿Qué quiere decir? Van a desconectar el cable de la conexión eléctrica y eso hace que se renueve el IP address o el código de conexión a internet. O si está el celular, también reinicio. Entonces, recuerden que estos son dispositivos móviles y de repente se traban. O de repente, pues, se cae el internet, pues, y esa es la intención, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no se preocupe, compañera. Ahí, si gusta, igual me puede escribir y ahí se lo explico ahí, ¿verdad? Con un audio. Y con mucho gusto estamos para ayudar, ¿verdad? Para que lo mejor lo comprenda, ¿ok? Compañera, yo soy Linn Yanira. No sé si estás por ahí. Creo que el internet estaba fallando. Bueno, te escuchamos. Con bus, se me está grabando, pero creo que ya se escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Adelante, te escuchamos. Bueno, con respecto a lo que enseñó acerca de analizar nuestras métricas, yo me puse a analizar el alcance que habían tenido mis historias y actualmente tengo 251 seguidores y de esos 251 o, perdón, 100 vieron mi historia de ayer, o sea, que era como la más antigua, ¿verdad? Ahorita ya desapareció y la que publiqué hoy la han visto 87, entonces me parece que sí es una buena racha porque estaba leyendo de que si uno tiene 250 seguidores, como en mi caso, 251, pero bueno, la tasa del alcance de cada post y publicación a veces es incluso más baja del 25% porque Instagram ha cambiado el algoritmo y ahora está funcionando de manera diferente, entonces ya no se obtienen los mismos likes de la manera tradicional, ¿verdad? Entonces yo me puse a probar eso y a seguir también las recomendaciones que vi con respecto al nuevo funcionamiento de Instagram y es publicar seis historias, o sea, ni más ni menos, solo que ahora sí publiqué más porque me puse a hablar y perdí la noción del tiempo y en total fueron ocho, pero sí he visto que en las primeras seis ha habido un mayor número de personas porque, por ejemplo, mis métricas ahorita han ido 87, 81, 78, 69 y 57, entonces están bastante bien porque tienen menos de 10 horas de estar publicadas, entonces al llegar a la 24 creo que sí voy a superar los 100. También, bueno, pero volviendo a la pregunta, creo que sí es súper útil analizar métricas porque uno sabe dónde está parado y uno también puede ver qué se hace al respecto, o sea, no ver que, digamos, ahora solo 10 personas la vieron como un fracaso, sino como una oportunidad para mejorar y, digamos, esto no funcionó, mañana apruebo otra cosa, o sea, es como que ir viendo ahí va que funciona y que no, pero si no sabemos dónde estamos parados no vamos a saber qué hacer. Así que sí me pareció bastante útil. Gracias. Ok, excelente. Compañera Diana Stephanie, adelante con su argumento ahí, ¿verdad? Díganos qué le pareció, si lo adaptó, si tiene alguna duda, alguna pregunta para poder ahí resolver y acá sí vamos finalizando el feedback. Adelante. Bueno, creo que le está fallando el internet. Compañera Karina Caballero, adelante. ¿Qué tal? Hizo el ejercicio con nosotros. Cuéntenos qué le pareció la clase. Salió ahí, ¿verdad? Inspirada. Adelante. Sí, este, más que todo lo que realmente aprendí en esta sesión fue como para esto, perdón, el material que nos ha dado este día nos ayuda bastante a hacer reportes y al hacer reportes yo pienso que se ve como más reflejado de los verdaderos resultados. Digamos, digamos, si estamos por buen camino, en cuestión de publicidad o si estamos llegando realmente a las personas. Yo siento que esos reportes son bastante, de bastante añudo, porque quiere ser más, son datos ya numéricos y la matemática siempre va más decir la verdad, no van a dar con resultados disparados. Así que lo que sí aprendí es que ayuda bastante a hacer los reportes y eso es más, es más, como, ¿qué? Como leal a la hora de sacar conclusión. Sí. Ok. Bueno, el día de mañana igual vamos a continuar, voy a ver cómo luego hago nuevo registro en Social Blade para enseñarles, ¿verdad? Cómo arrojar las métricas y la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes experimenten, ¿sí? Yo puedo enseñarles incluso hasta cómo hacer un cohete para llegar a la luna, pero de nada va a servir si ustedes, pues, no practican el conocimiento. La idea es que ustedes se quiten el miedo, que ustedes se experimente, que ustedes hagan sus propias hipótesis de marketing, hipótesis de comercialización y como les digo, esto, marketing es probado. Descubrir variables, reutilizar recursos, disminuir costos, gastos y es importante que ustedes sepan que sin análisis, ¿verdad? Y como dice Ricardo Poma, ¿verdad? Un empresario reconocido dice, se puede mejorar todo lo que se puede medir, ¿sí? Imagínese alguien que construyó un emporio, ¿verdad? De más de 30, 50, 80 años, le da un consejo y yo, él está hablando de análisis de métricas, ¿sí? Dice, se puede mejorar todo aquello que se puede medir. Usted puede mejorar el índice de las personas de sus empleados, puede mejorar inventario, su capacidad de inventario, su capacidad de proceso, puede mejorar muchas variables, pero como les digo, de nada va a servir que yo les enseñe unas cosas, pero si usted no lo adapta a su realidad social y económica, si usted no vuelve a repasar los conocimientos, incluso por eso igual yo siempre les mando lo que es la sesión para que ustedes repasen y si ustedes no entienden un término, no comprenden durante el curso, yo les ayudo, ¿sí? Alguien me dice, mire, fui ese profe que tengo duda, hice el porcentaje o hice esta métrica de esta herramienta digital, pero no me funcionó, ¿qué me recomiende? Yo con mucho gusto les ayudo porque mi intención es que ustedes salgan con un alto nivel de conocimiento de marketing y que le ganen pues a todos sus, a todas las empresas o emprendimientos similares, ustedes ganen la parte del pastel y como les digo, esto yo lo enseño en universidades, con practicantes de las carreras de ingeniería, de administración de empresas, de diseño de productos y les digo, los chicos solo necesitan o todos, en general, necesitan una pequeña motivación y les digo, incluso he hecho análisis de factividad que no creerían todas las variables que hemos abarcado demografía, microeconomía, macroeconomía, emprendimiento, epicentro del Product Market Feed, Product Market Channel Feed y les digo, es bonito cuando usted mira que la gente o nuestros hermanos, nuestros seres de las comunidades lo adaptan y obtienen resultados, ¿sí? Y a mí como les digo, me llena de plenitud ver que ustedes pues les van a sacar provecho a esto y esa es mi intención, inspirarlos, darles, subirles un nivel, ¿verdad? Y que ustedes puedan monetizar esto, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá llegamos y nos vemos el día de mañana con la continuación de Social Blade y también de otras herramientas digitales, ¿ok? Entonces pasen una bonita noche y ahí estamos en contacto. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches.